Estamos en la zona rural de Chapinero Es un lugar muy mágico, es un lugar que tiene una belleza única Encontramos formaciones de oxidación en hierro Es una cueva que se ha formado por desprendimiento en zona alrededor de 800 metros De lo que más me gusta de entrar a la cueva, por ejemplo, es apagar luces Y quedarnos completamente a oscuras, un rato, disfrutando del sonido del agua y de los murciélagos El Chapinero es maravilloso, acá encuentras de todo En el Chapinero tenemos todo que quebrada Al venir acá, nos llenamos de energía por ese oxígeno Por toda la vivencia y el conocimiento que vamos a vivir En un espacio de estos tan hermosos que está muy cerca de la ciudad Nosotros como jóvenes de la comunidad y de nuestro barrio Lo que hicimos fue apropiarnos de este territorio El significado de Mollas es espiritual Las piedras tienen tradiciones, tienen una historia que contar Esto es súper importante para nosotros Porque nos provee agua, que hay muchos animales, hay muchas plantas Nosotros tenemos guardados que locales que van a estar dispuestos a ofrecerles estas caminatas Y es que esto lo conozca mucha gente La montaña sirve para pasear, pero a la vez también hay que cuidarla El conocimiento que nosotros tenemos y que hemos adquirido de la montaña, poderlo transmitir La montaña sirve para cutiro body ¿De acuerdo? Nos vemos Cuén T we y y Gracias.